Para mí el inicio es una energía suficiente para la cual no se pueda detener en el transcurso de mi vida, de mi experiencia y de mi ilusión. Todos llevamos el ritmo por dentro, todos tenemos inspiración melódica por dentro. Para mí un inicio es cuando ocurren situaciones en la vida que hacen que uno genere o tome decisiones para seguir por diferentes caminos que nos ofrece la vida. Estamos hechos para disfrutar de la música. Planteamos retos para el abordaje de la enseñanza en los primeros acercamientos al instrumento y al lenguaje. Iniciación instrumental, todos podemos tocar. Son nueve años de este seminario en donde realmente lo que se ha procurado o se ha buscado es tener un espacio en donde se reflexiona. En donde no es tanto hacer sino más bien pensar, poder venir a decir qué es esto que hacemos, cómo lo podemos hacer mejor, qué son esas experiencias que nos han cambiado la manera de hacer. Preparémonos para adquirir herramientas desde la vivencia que comiencen y que potencien nuestra misión de acompañar a los niños, niñas y jóvenes de abrirle las puertas al maravilloso mundo de la música. Esa frase que dice todos podemos tocar y en ese sentido el enfoque de la inclusión desde el hecho de que existe la neurodiversidad y que en vez de yo pedirle a todos los niños que sean todos igualitos para que todos puedan responder a un currículo, un contenido, un contenido, una cosa que yo les estoy pidiendo que haga realmente mi trabajo como formador o como profesor es entender que tengo esa diversidad en el aula y que es mi tarea hacer las adaptaciones necesarias para que cada uno de los niños que están ahí sean exitosos en su trabajo. No es lo mismo estudiar música y pasarla rico a estudiar música y pasarla maluco, no me va a dejar la misma huella de memoria, no me va a mejorar la atención de la misma manera. A la hora de montar esta música, en realidad el trabajo del pedagogo tiene que ser de construcción, sino que es como el medio con el cual le vamos a enseñar cosas al niño. Lo principal es entender que nosotros somos constructores de la malla social. La música, al igual que los otros lenguajes, tiene muchas similitudes en la semántica, en la significancia, la música también tiene una grafía, por eso hablamos de alfabetización musical. Todos los conservatorios, las escuelas de música tienen una clase de lenguaje musical, en la red la idea es de solidificar y tratar de buscar un camino el más idóneo para que los chicos puedan descifrar ese lenguaje musical. Que entiendan su cuerpo y entiendan los sonidos más allá del escenario y de los virtuosismos. Que este espacio sea muy vital, que juguemos, que viva la vida. La música es un lenguaje y también es un lugar desde donde regulamos las emociones. Entonces la música es muy importante para ese encuentro y esa vivencia con el otro. ¿Dónde acabamos de llegar? La música, las artes plásticas, el teatro y demás expresiones artísticas no están privadas solo para aquellas personas que posiblemente pueden tener talento. Todos podemos hacer música porque la música es, como les digo, es un asunto que viene muy cercano a nosotros. Nuestro cuerpo y el universo como tal tiene un ritmo, los latidos del corazón tienen un ritmo, las palabras tienen un ritmo. Pero lo único que tenemos que hacer es prepararnos y desarrollar la habilidad para poder hacer música. Todo el tema del cantar es un tema del cuerpo, de poder sentir y conocer y ser conscientes del cuerpo, de que hay una voz, de que hay un sonido, de que hay unas dinámicas y que todo parte desde el entendimiento corporal. Y en la parte de la iniciación, pues es fundamental para poder empezar a conectar todos esos elementos, tanto rítmicos, melódicos, que tienen y que son necesarios para la música. Entonces a partir del cuerpo es la mejor manera para entender todos esos elementos. Creo definitivamente que todas las personas tenemos la anatomía, la fisiología, si hemos nacido sanos para poder tocar algún instrumento o la voz incluso para poder cantar. Definitivamente todo es posible con un poco de tesón, un poco de empeño y con la motivación necesaria. Cuando a mí me interesa un instrumento y siento ese deseo de poder tocar un instrumento, creo que ahí ya está el primer elemento de la iniciación musical. Creo que ahí es donde está la clave de los docentes. Si tiene ese deseo y el docente lo logra cultivar, pues ha hecho una excelente labor. En este congreso están dando unas ideas, unas sugerencias metodológicas, pedagógicas, que son muy buenas. Todas las podemos implementar, cada uno como en su quehacer, como docente, como profesor. Y tienen una idea o un sentido muy claro, que es desarrollar en el estudiante una percepción de ritmo, de tiempo, de entonación, de técnica en el instrumento. Todo desde un ámbito muy lúdico. Hay una parte que serían los principios, que los principios esto es también como la clave del éxito máximo. Como hemos desarrollado unos principios que siempre están ahí, que van desde la participación, la cohesión, la transformación, la variedad. Variedad en todo, los estiles musicales, en cómo nos relacionamos. Y estos principios los tenemos como el coro, como el corazón de todo lo que hacemos. No únicamente en el aula, sino también en las relaciones interpersonales, en las relaciones en red, como que trabajamos con mucha gente distinta y con muchos agentes del territorio. Como también nos relacionamos siempre desde estos principios. Todos pueden hacer música desde diferentes miradas. Es que la música tiene demasiados aspectos a trabajar. La música la hacemos entre todos. Es uno de los lenguajes que tiene ese potencial porque cada parte de nosotros es el que hace el todo. La iniciación artística musical es descubrir el potencial de cada uno, creativo, comunicativo y, finalmente, social. Tocar un instrumento es una manera de hacer feliz a los otros. Yo siento mi ilusión y siento que cuando estoy tocando para otros es una forma de transmitir toda mi pasión y toda mi luz. Y tomamos aire tres vecescitas. Uno, botamos. La respiración es un acto vital. Aprendí muchas cosas positivas y veo que sí, todos podemos cantar, porque todos tenemos el instrumento valioso que Dios nos dio, que es nuestro cuerpo, nuestra voz. Ese es nuestro mayor instrumento. No únicamente pueden empezar los niños y las niñas, sino también las personas adultas, las personas con necesidades educativas especiales. Y para mí la música es como el compendio de muchas cosas. Y por eso es tan real que sea para todos. Este noveno seminario de didácticas y pedagogías de la música fue, sobre todo, un ejercicio de mirar cómo se abre esa puerta a la música, cómo llegan las personas que nunca han tenido ningún acercamiento a la música y tocan un instrumento por primera vez, qué experiencia se puede generar ahí. Y creo que también eso es un aprendizaje y una enseñanza para quienes somos o son los facilitadores en ese primer encuentro con la música.